Estás disfrutando Caripeo Extremo. Ándale muchachos, ya regresamos, Yuliver. Ya regresamos. Ya para despedir también el programa. Sí, ya, bueno, nos falta todavía alguna entrevista que tenemos, así que todavía no terminamos. Le recuerdo a la gente que es programa en vivo, lunes, programas en vivo para repetición de martes y miércoles, para que repitan el programa aquí a través del canal y usted nos vea. Hay programa el jueves a las nueve de la noche y se repite. El sábado y domingo. Sábado y domingo, fin de semana para que veas la repetición. Tengo saludos a la gente de Querétaro, a la gente de Yerbelagua desde Houston, Texas, que nos están viendo, a la gente que dice Patti y Yasmín de Cinco Señores, saludotes. Y a la gente de Aigua, Aigua, Estados Unidos, saludotes coreales. Saludos para todos ellos, para nuestros paisanos allá en la Unión Americana, Erick, que por cierto son muy jaripeyeros también allá, a pesar de que andan en otro país, andan disfrutando de nuestro ambiente, que es el jaripeo ranchero. Nuestra tradición mexicana, por eso hoy tenemos en enlace telefónico a nuestro amigo Carlos Caballero, que viajó hasta la Unión Americana, coberturando el evento del jaripeo de Rancho La Herradura, allá en Chicago, Illinois, que el jaripeo fue precisamente ayer. Ayer el dominguito familiar allá en la Unión Americana, todos los mexicanos. A ver si nos pueden ir a la sala de llamada. Amigo Carlos Caballero, si ya me escuchas. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para ti, para Yuli y todo tu público que tienes en esta noche, nada más para comentarte que ayer vivimos con un gran jaripeo. Yo todavía me encuentro por aquí, de hecho tenía un prendidito por si no entraba la llamada, porque todavía estoy en Chicago, yo regreso por el día de mañana, vengo como el carguero de la cámara que más viaja hasta la Unión Americana, un honor, un saludo para todos ustedes. Gracias, Carlitos. ¿Cuál es su duda, su pregunta? Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, de entrada, pues felicitarte, felicitarte por pertenecer al equipo Jaripeo Extremo, el medio de comunicación más importante de Jaripeo aquí en la República Mexicana y ya en la Unión Americana, gracias a gente como tú, gente apasionada, gente responsable que viaja a diferentes partes y sobre todo de traer las mejores imágenes de Jaripeo Extremo. Carlos, coméntanos, ¿cómo vive la gente mexicana, nuestra tradición allá en los Estados Unidos? ¿Cómo ves tú a la gente mexicana? ¿Es el mismo jaripeo como lo ves aquí en México o hay diferencias con los jaripeos de esa zona de la Unión Americana? O en el ambiente, ¿no? ¿Qué diferencia hay en ese ambiente? Mira, déjenme comentarles primeramente, pues yo creo que el jaripeo mexicano, jaripeo ranchero, y pues la gente son puros paisanos, también encontramos que gente de Centroamérica que encuentra mucho gusto por el jaripeo, tú sabes que aquí en Estados Unidos se encuentra gente de todo el mundo, entonces nos encontramos con que la verdad el ambiente se vive intensamente, al igual que en México los jaripeos son espectaculares. Ayer vivimos el rancho, Rancho La Radura trajo 20 toros, fíjate que pocas ocasiones se ven espectáculos de esa magnitud, 20 excelentes máquinas, estuvo Joel de Chaucingo, estuvo el mono Díaz de Colima, excelentes jinetes que estaban en México y ahorita se están viniendo para acá, entonces realmente se vive candente, se vive emocionante el jaripeo ranchero, como te repito, pues la gente mexicana somos muy calurosa y nos reunimos, ahora sí que en la Unión Americana también se reúnen a vivir el jaripeo y pues la fiesta grande continúa, el rancho La Radura se dio la tarea de traer 20, 20 toros, fíjate que como ya te comentaba, es muy raro, pero pues aquí estamos, aquí estamos, entonces se vivió un intenso jaripeo, es una gran ganadería, ya he tenido la posibilidad y la dicha de acompañarlos en Las Vegas y Nueva York también. Gracias Carlitos por esa información que nos das. Gracias, coméntame por favor, Yulibet, yo quisiera saber también que nos cuenta nuestro amigo Carlitos, las espuelas que se manejan, ¿cómo es el material de trabajo de los jinetes? ¿Cómo es el material de trabajo de los jinetes? ¿O los toros? ¿Cómo son los ganaderos allá? ¿Se apasionan tanto también o dejan trabajar a los jinetes? Hablar de la categoría del nivel de Joel de Chaucingo, hablar de los guerreros implacables que están trabajando allá, pues son jinetes prácticamente seguros y me imagino que para un buen toro, buen jinete, pero sí quisiéramos saber, que la gente mexicana sepa, la gente que nos está viendo, ¿cómo es el material de trabajo de los jinetes? ¿Los ganaderos ponen su escuela? ¿Los jinetes llevan su material de trabajo desde acá? ¿Cómo se trabaja? Fíjate que me ha tocado trabajar nada más con esta ganadería en la Unión Americana y el señor Gabriel Torres es una excelente persona, una humilde persona, él lo que quiere es dar espectáculo a la gente, lo que él quiere es que la gente se divierta, es dar libertad a los muchachos y que yo no vengo a revisar escuelas, este es su primer dicho, es revisar lo que ellos quieran usar. Ellos pueden montar mis toros a placer y como te comento, pues en cuanto a las vestimentas que usan los jinetes, es todo lo mismo que vemos allá, los pretales, la grafa, todo se monta igual, nada más que aquí los muchachos tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran. El señor Gabriel Torres está a la tarea de dar buen espectáculo con sus toros y que los muchachos y jinetes monten a comodidad. Gracias, Carlitos. Qué bueno que haya tanta facilidad para el jinete, Eric. Carlos, qué bueno que nos dices esto, porque, por ejemplo, yo a Dios desconocía un poco las facilidades que daban a los jinetes allá. Yo tenía el conocimiento de que ya en Estados Unidos los toros se juegan con espuela libre, con espuela libre, pero no sabía lo que tú nos acabas de decir. Sí, claro, sí, entonces, como te comento, mira, ya me he tocado trabajar nada más y conocer a estos señores ganaderos en la Unión Americana. Yo no sé si todas las ganaderías están lo mismo, yo te hablo, que es particularmente lo que yo conozco, el señor Gabriel Torres, como te digo, su dicho principal es que yo no vengo a realizar escuelas ni lo que hacen a los muchachos. Cada quien sabe lo que hace aquí, mi trabajo es divertir a la gente y dar un buen espectáculo con toros de calidad. Gracias, Carlitos. Ahora cuéntanos cómo te sentiste tú al llegar allá con la gente mexicana, cuéntanos tu emoción, lo que tú viviste como parte del equipo de Jaripeo Extremo, ¿qué te comentó la gente? ¿Cómo viste a la gente mexicana? Pero en lo particular, ¿cómo te sentiste tú? Mira, pues primero que nada, quiero comentarte que Jaripeo Extremo ya no solamente es una empresa nacional, no solamente es la catedral del Jaripeo Ranchero en México, déjame comentarte que Jaripeo Extremo lo ubica a la gente en donde te pares, y la verdad es un honor portar la camiseta con ese logo, que diga Jaripeo Extremo, lo que diga en el que la gente te salude, la gente te reciba y te diga, échale ganas, ¿sabes qué? Quiero salir en tu cámara para mandar un saludo, ¿sabes qué? Quiero mandar saludos a la República, qué bueno que andes por acá, y la verdad es un honor portar esa playera, esa camiseta con ese logo, porque la gente te recibe muy bien, la gente ubica lo que es Jaripeo Extremo, y sí, pues los paisanos, como te digo, somos gente muy calurosa, somos gente apasionada al Jaripeo, entonces la gente te recibe por la Unión Americana de una manera excelente, la verdad es un honor para mí poder venir con esa playera, con esa camiseta, porque si no, pues sería un paisano más en este país. Ándele, gracias Carlitos por el enlace, por la llamada telefónica, por el tiempo que le has dedicado, pues felicidades, disfruta tu estancia allá en Chicago Green Noise, felicidades a Rancho Larradura, a todos los jinetes, a todos los paisanos mexicanos que nos están viendo en este momento, y la gente que quiera ver este video, que es lo que pasó allá en la Unión Americana, para que se suscriban las redes sociales a través de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Gracias Carlitos, algo más que quieras mencionar, algún saludo para tu familia que te está viendo aquí en México. Sí, claro que sí, un saludo para toda la gente de Uruapan, Uruapan, Michoacán, para todo México, para todos los paisanos aquí en Norteamérica, para mi mami que por ahí está al pendiente del programa, por ahí ya mañana, si Dios quiere, si Dios nos da licencia, llegamos a terreno nacional, y pues a seguirle echando ganas, pues un saludo para todo tu público ahí en donde se encuentran, a tu público local, y pues muchísimas gracias por tomar la llamada. Gracias Carlitos. Al contrario, gracias a ti Carlos, por tomarte la molestia de atender nuestra llamada. Gracias. Gracias Carlitos, Dios contigo, Dios te bendiga, gracias. Para todo tu público. Gracias, gracias. Bien mis amigos, pues hemos enlazado, fíjate Yulibet, cómo se viven las emociones, el jaripeo ya entró a la Unión Americana, lo mejor de todo que es la tradición mexicana, que está en Estados Unidos. Sí, y como comentaba, no es mucha la diferencia de lo que se vive aquí en la República Mexicana, allá, porque pues están nuestros paisanos, transmiten lo mismo que vivimos aquí en los jaripeos, y sobre todo Rancho La Herradura, que ya tiene una gran historia en este ambiente de los jaripeos. Inclusive hay ganaderos mexicanos que han ido a trabajar allá, y se han llevado los toros desde México. Sí. Estamos hablando del señor Guillermo Campo, Destructores de Guillermo Campo, que fue a su gira a la Unión Americana, cabe mencionar que trabajó arduamente para llevar toda la torada hasta los Estados Unidos y regresarlos. Y los mexicanos, nuestros paisanos, querían ver a los toros estrellas, tales como el jirafales, el lentón, muchos toros que existen con Rancho Los Destructores, que próximamente llegará a Cuilapan, barrio San Lucas, 23 de octubre. Ahí nos vemos también, Jaripeo Extremo estará con ustedes, para toda la gente de Cuilapan. Gracias. Y también, como mencionabas, a Destructores también hay otras ganaderías, que próximamente tendrán algunas giras allá en Estados Unidos. Así es. De lo que sabemos, todavía no sabemos en concreto cuáles son, pero de que va a haber otras que van a ir a la gira, lo hay. Bien, mis amigos, tenemos más saludos producción, porque ya estamos casi cerrando el último bloque. Gracias a la gente que nos está viendo en Chicago, Illinois nuevamente, porque nos están llegando muchos mensajes, y ellos están contentísimos de que hayamos enlazado esta llamada con nuestro amigo Carlos. Queremos agradecer también a la gente de Morelia, a Michoacán. Allí será el segundo circuito de Santa Monica. Sí, ahí será la segunda eliminatoria, que será el 9 de octubre, y el 29 de octubre será lo que es la tercera eliminatoria allá en Autlán de la Gran Jalisco. Bien, mis amigos, pues vamos a invitarlos para que usted siga nuestro canal. Usted nos vea a través de la pantalla gigante, ¿verdad? Y usted también nos mande sus mensajes, sus críticas, sus sugerencias. Les prometemos también que el próximo jueves tendremos también una entrevista con un jinete. Queremos hablar sobre las escuelas. Queremos hablar que el jinete nos venga a decir aquí en este programa, ¿cuáles son sus inconformidades ante un ganadero? Después mandaremos el derecho de réplica del ganadero. ¿Cómo de qué no? Traeremos a un ganadero. Que el ganadero nos diga es que los jinetes se portan mal, por eso es que los tratamos hoy, ¿no? Estará muy interesante estos dos programas, porque es lo que la gente también quiere saber, ¿no? La inconformidad tanto del jinete como del ganadero. Así es, porque hemos visto ya el torneo. Yo siento de que, y lo comenté en vivo y a todo color en ese, en ese jaripellón que nos dieron la oportunidad de conducir el evento, ¿por qué hay mucha facilidad en un torneo y por qué en una jugada? No he encontrado la respuesta exacta, nadie me la ha podido responder, pero en conclusión, el torneo todo mundo quiere ganar. Exacto. Y en este caso, todo mundo quería ganar. Pero bueno, son historias del jaripeo, es la realidad del jaripeo, la verdad del jaripeo. Y bien, mis amigos, también que tenemos información como noticias de jaripeo, están prohibiendo el jaripeo en Michoacán. Hay un equipo de trabajo que está comandando don Álvaro López, a quien ya hemos enlazado nos, y próximamente nos manda toda la información de lo que pasará y sucederá con este, en estas reuniones que se están haciendo con la gente de gobierno. No están, perdón, no están prohibiendo el jaripeo, están prohibiendo la tauromaquia, la tauromaquia, y yo creo que son temas interesantes que podemos tomar aquí en su programa con sentido de jaripeo cristiano. Pero es más interesante, Erick, ahora que mencionas este tema, en la primera eliminatoria del circuito Santa Mónica, don Álvaro dijo algo que todavía desconocíamos todos, de que esto ya también ya lo quieren hacer federal, sino quieren ya prohibir el jaripeo, ahora sí, en toda la República Mexicana. y previo a esto próximamente habrá una marcha allá en la Ciudad de México, para pues ponernos en contra, ¿no?, de que cómo nos quieren prohibir nuestras tradiciones mexicanas, que ya no es de ahora, sino ya es de años atrás que tenemos. Noticias del jaripeo, señoras y señores, tal vez usted no se las sabía, pero síganos a través de Jaripeo Extremo, donde encontrarás toda la información, y no nos dejes de ver, amenazamos con volver el jueves, ya nos vamos, no sin antes saludar a la gente que acaba. Me mandaron saludos, dice saludos Osvaldo de Chilapa de Díaz, que me manda saludos, muchas gracias por los saludos, también saludos. Un besito, te mando. Nada más, saludos acá, saludos para Jessica de Colonia Río Blanco, también saludos para ella. Gracias mi gente, amenazamos con volver el jueves, si Dios mediante estaremos con ustedes, para todos y cada uno de ustedes, gracias, gracias a la gente que nos ve. Soy Eric Rojas. Soy Ulibet Martínez, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, y por su mismo canal 152 de Easy. Esto es Jaripeo Extremo, señores, buenas noches, que descanse, ánimo. Producción de toros y jinetes más importante de México, busca incansablemente, al mejor jinete de toros de reparo, Rancho Santa Mónica, la legendaria ganadería, fundada en 1978, presenta, Jaripeo Profesional 5 Estrellas, impactando la tierra, segundo circuito Santa Mónica, edición 2016, muy pronto en tu ciudad. ¡ inequality, especial estar en detalle, muy pronto en tu ciudad.